La Sagrada Familia y San Juan Bautista Niño José Vergara La Sagrada Familia y San Juan Bautista Niño es una destacada obra del pintor valenciano José Vergara, que fue director de pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Hay que situarla dentro de un academicismo clasicista influido por Mengs, tanto en la composición y tratamiento de las figuras de la Virgen y de San José, de elegancia y expresión contenida, como en la manera estirada y esmaltada de estar aplicada la pintura, y en el colorido, equilibrado y un tanto frío. El Niño Jesús eleva en actitud juguetona el pañuelo de la Virgen, mientras San Juanito le mira cruzando sus manitas reverentes ante él. No faltan las referencias a la antigüedad clásica en la cuna y en la vasija que hay sobre el suelo.